¡Suelo por aquí! ¡Estoy recargando! ¡Has perdido la ventaja, soldado! ¡Somos aliados! ¡Recargando! ¡Enemigo en los botones! ¡Loco un explosivo! ¡Loco un explosivo! ¡Encantar el control! ¡El contenedor de marcado! ¡Loco un explosivo! ¡Loco un explosivo! ¡Vamos! ¡Vamos, canando! ¡Loco un explosivo! 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 ¡ Richmond! ¡PM! ¡Loco un explosivo! ¡Loco un explosivo! ¡Loco un tirado! ¡Loco un explosivo! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!